Amigo, ¿cómo se llama usted? Felipe Alto y Alto. ¿Cómo se llama este barrio? ¿Cómo se llama esto aquí? El Corojo. El Corojo. ¿Qué edad tiene usted? 57 años. 57 años. ¿Desde cuándo vives en esta situación? ¿Desde que pasó el ciclón, puede ser? ¿Desde que pasó el ciclón? ¿Y la situación tuya con respecto al problema más grande que tiene es la casita y que eres limitado físico? Sí, sí. Mira para eso, en el brazo, en el brazo, es la limitación tuya. Sí. ¿Qué le han dicho las personas, las autoridades que han pasado por aquí? No, nada. Nada hasta el momento. Nada hasta el momento. ¿Y tiene esperanza que se resuelva su problema con respecto a la casita? Sí. Está bien, está bien. ¿Y qué te haces para cocinar ahora con el lío de los abogones y esas cosas? No, yo no tengo... ¿Con qué cocinar? ¿Con qué cocinar aquí? ¿Tienes esperanza que se resuelva tu problema y esas cosas? Sí. Bueno, muéstrame la situación de tu casita. ¿Me dijiste que el techo se te movió todo, se te mojó todo? Sí, sí, sí. Sí. Chacho, y hablando así, obviamente, no nos han ofrecido nada hasta el momento. Nada. 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 Chacho, una persona limitada física. A ver, enséñame el brazo. Mira para eso. Usted no puede trabajar. Yo estoy trabajando en una escogida. Haciendo algo. Haciendo algo. Bueno. Y entonces, no le han dado cemento ninguno, ni módulo, ni nada de eso. Sí, 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 sí me lo quiero ya. Ah, bueno. Mira. Pero usted me dijo que eso, que hablando circunstancialmente, que no le habían ofrecido, hablando así como los guajiros, que no tenía cemento, que te habían dado cemento ninguno. No. No te han dado cemento. Se había acabado. Se había acabado. Ah, bueno. Deja seguir aquí. Chacho. Aquí, esta es tu camita. Sí, sí. Chacho, esta es tu cama. Mira para eso. Hablando circunstancialmente, amigo, ¿no recibes ayuda socialmente ninguna? Ninguna, ninguna. Ni nada, ninguna. Chacho. ¿Y qué te haces con la situación de pan y eso? Ninguno tienes. No puedes alcanzar ninguno. 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 Y, ah, otra cosa. Y para cocinar cocinas con leña, con leña, porque tú no puedes dar mil pesos por un sacobón. No. De cemento que diga de carbón. No. No puedes dar mil pesos. No. No es fácil la realidad. La realidad del cubano a pie. No es fácil. No es fácil, ¿no? Bueno, yo lo único que le puedo decir es que las cosas están duras. Están duras. Y más una persona como usted, vulnerable y afrodescendiente. Así mismo. ¿Vos me entiendes? La situación de usted es crítica. No es fácil. No es fácil. No. No es fácil. No. No.